Hola, qué bueno verte por mi canal de YouTube. Yo soy Jen Al, cantante, compositora, actriz, entre otras cosas, y aquí te digo las cosas como nadie te las dijo. Mi anterior video sobre el ganador de la voz de España tuvo muy buena aceptación, así que decidí hacer este video sobre Tu cara me suena 8, que recientemente terminó su edición en España, resultando como ganador Jorge González. Y este es un video muy especial porque estoy transmitiendo desde Madrid y estamos en medio de una situación meteorológica insólita, que sucede muy poco, que está nevando, les voy a mostrar. Lo que quiero hacer con este video es destacar y analizar las mejores imitaciones de toda la temporada 8. Recordemos los cinco finalistas, Jorge González, Cristina Ramos, Nerea, Los Gemeliers y Rocío Madrid, que de todos ellos es la única que no es cantante profesional, sino actriz. Si has visto otros videos de análisis musicales míos, sabes que yo siempre trato de ser objetiva y me guío por las pautas artísticas para emitir un criterio y no tanto por mi opinión personal ni mi gusto personal. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta para calificar una imitación como buena o como de las mejores de la temporada? Siendo un concurso en el que su principal objetivo es imitar la voz y la actuación de un artista conocido, pues por supuesto tenemos que guiarnos por la imitación vocal y también por la imitación gestual y de presencia escénica. En cuanto a la imitación vocal, yo creo que ha sido lo más difícil de lograr en general en esta temporada y creo que también es lo más difícil de conseguir puestos a hacerlo. ¿Qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que nuestra voz se parezca lo más posible al artista que queremos imitar en cuanto a timbre, en cuanto a vibrato, en cuanto a recursos vocales, en cuanto a dinámicas, estilo y articulación musical. Que dicho rápido es cuando cantas picado, cuando cantas ligado, ¿se entiende? Y luego está la imitación gestual, la presencia escénica, coger ese personaje que es el cantante en el escenario y encarnarse en él. Vamos a ver entonces las mejores imitaciones y vamos a empezar por el mismísimo ganador de Jorge González, una de las actuaciones que más me gustaron de toda la temporada, esta, la de Betty la Fea. Se dice que soy fea, que a mí no lo amalevo, que se chueca, que me muevo como un aire compadrón. La complejidad de este número está en la cantidad de texto que tiene que cantar Jorge al mismo tiempo que está haciendo toda esta cadena de acciones al más puro estilo del teatro musical. Se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Si se dan cuenta es una melodía muy repetitiva, bastante rápida y darle a la vez ese toque de comicidad y la verdad que lo ha hecho súper bien, es una gran actuación. Yo sé que hay muchos que desprecian con mentira y suspiren y se mueren cuando piensan en mi amor. En más de uno se derrite, se suspiro y se queda sin suspiro resoplando con temor. Si feas soy, pongámosle. ¿Qué de eso ya? Yo me enteré. Otra actuación de Jorge esta vez con Carlos Rivera. Saben que hay un segmento del programa que se llama Original y Copia en el cual el artista de la canción, sería el original, viene al programa a cantar y el imitador pues sería a la copia. Y como ven, Carlos Rivera y Jorge a veces no distinguen quién es quién. Y es que la voz de Jorge es similar a la de Carlos Rivera en cuanto a timbre y vibrato y estilo un poco. Y es verdad que eso hace que la imitación sea más fácil, pero no por ello. Podemos dejar de decir que ha sido una buena actuación, que ha sido una buena imitación y la disfrutamos. Lo que he sentido, sin motivo, por alejarme, no puedo odiarte. Seguimos con Cristina Ramos, quien fuera ganadora de Got Talent España, la voz de México. También fue parte del top 5 del Got Talent The Champions. Y aunque está claro que Tu Cara Me Suena no es un concurso de canto y no tiene que ganar la mejor voz, sino la mejor imitación, está claro que Cristina Ramos con su inmenso talento nos dejó magníficas actuaciones y yo voy a destacar sus mejores imitaciones. Tengo que empezar hablando de esta. Diva Plavalaguna de Diva Dance. Recordemos que esta escena forma parte de la película El Quinto Elemento. ¿Te acuerdas? Y no es casualidad que sea una extraterrestre justamente la que esté cantando esta área slash dance pop. Porque es que hay que ser una marciana para cantar así, querido. Está difícil de afinar con estos saltos de registro agudo, registro grave y con estos pasajes de ligereza. Luego tienes estos cambios de timbre, de emisión. Y hay una parte que en la versión original se hace sampleada. Es decir, que cogen la voz y la asignan cada sonido que tú emitas con tu voz a una tecla del piano. Y luego se toca ese piano y sale ese efecto que se escucha en el original con tu voz previamente grabada. Y esta extraterrestre llamada Cristina lo ha hecho en vivo, en directo. Si hay alguien que haya estudiado canto lírico que está viendo este video podría decir, pero yo no soy una extraterrestre y yo puedo cantar cosas así. Y sí, así es. Mi respeto a todos los cantantes líricos y a todos los músicos que hemos estudiado clásico. Y quería decir que aunque nos parezca que a alguien le resulta fácil hacer algo, eso no le quita mérito. Porque esa persona, y en este caso cantante lírica, o puede ser músico clásico, ha estudiado durante muchos años, se ha preparado para hacer algo de gran dificultad, que parezca sencillo, o que aunque se vea esa dificultad, se vea que él es capaz de domarlo, que él es capaz de dominarlo, o que ella es capaz de vencerlo airosamente. Y eso siempre va a tener mérito. Encima Cristina, además de haberse preparado como cantante de ópera, domina la técnica del canto moderno. Así que con esa versatilidad puede moverse en una amplia gama de géneros y estilos. ¿Quieres ver algo que parezca casi imposible de cantar? ¡Otra vez! Y Cristina lo ha hecho, en directo. Otra imitación que quiero destacar de Cristina Ramos fue la de Shirley Bassey. ¿Se pronuncia así? Aquí siento el trabajo vocal y siento que se logran los objetivos, porque se ha escondido a Cristina y se siente la imitación de Shirley. Ayuda a que la canción está en un registro más grave y así Cristina no suena tan ligera. Puede sacarle peso a su voz y un color más oscuro. Y lo puede hacer porque técnicamente domina muchísimo su aparato vocal. Y digo esto porque recortemos que las sopranos tienen timbres más ligeros que las meso y las contraltos por lo general. Una voz de meso o de contraltos suena más gruesa y Cristina lo ha hecho divinamente. Otras buenas imitaciones fueron la de Mónica Naranjo y la de Rocío Jurado, donde pudimos ver la pasión y la fuerza que tenía Rocío. Vamos con Nerea. Ay, la de la mochila azul. Y hasta ahora lo supe de repente. Es que con esa atuación me quedé como... Ay. Pero bueno, ya eso es algo personal, porque te conecta con la infancia y eso hace que te identifiques con la canción. Pero como imitación. Es una buena imitación. Vamos a escuchar el original. Yo quisiera mirarla en su pupitre. Nerea le puso mucho duende a su actuación y su voz en cuanto a timbre, frontalidad de la resonancia y en cuanto a vibrato se acercó muchísimo. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. No entendí que hacían las cuatro copias de Dora la Exploradora bailando en el fondo. Pero bueno. De Nerea también quiero destacar su actuación en Into the Unknown, de Frozen, segunda parte. Y es verdad que no sentí mucho a Indina Messel, que es la cantante que interpreta esta canción, y que es una estrella de Broadway. Pero en esta actuación, Nerea demostró su gran potencial vocal para teatro musical. Además tiene el timbre y la voz mixta que tanto se busca para este género. Into the unknown. Into the unknown. Por otra parte, quiero aplaudir su imitación de Ariana Grande. Yo sentí que cuando hacía la letra O, se acercaba bastante en colocación a Ariana. Yo pienso que con más tiempo y con un vocal coach hubiera logrado una muy buena imitación. Recuerden que estos programas se hacen con mucha rapidez y que ellos no tienen demasiado tiempo para preparar sus actuaciones, lo cual hace que aún sea más meritorio. Lo que hace que se gane mis respetos es que ha hecho toda la coreografía, mientras canta, tratando de imitar una voz como la de Ariana, y haciendo todos los giros, todos los melismas, runnings, que hace Ariana. Por eso yo quiero presentar mis respetos a esta actuación, aunque la imitación no haya sido perfecta. Vamos con los gemeliers. Escucha esto y dime si este gemelier no se parece a Maluma. Con los dejes colombianos bastante bien. Quiero aplaudir la imitación de Julio Iglesias y el Puma, porque realmente era una imitación muy difícil, si no tienes el timbre similar a uno de estos cantantes. Julio Iglesias, aunque no consiguió el timbre, sí que imitó bien los recursos vocales, la dinámica, la articulación. Es un Julio Iglesias un poco fumado, ¿no? ¡Suscríbete! Pero muy bien, yo veo al personaje, dejo de ver al gemelier y veo otra cosa. Eso es importante. El Puma también es una voz difícil de imitar. Si tú no resuenas, si tú no colocas donde lo hacía a él, puede ser muy difícil y él lo ha hecho muy dignamente y por eso yo quiero aplaudir esta imitación. Un paréntesis, esta canción del torero todo mal, ¿no? No dejan en paz a las mujeres, no dejan en paz a los pobres toros. ¡Ay, Dios mío, por Dios! A ver, ellos están ahí rifándose a la mujer sin preguntarle a ella con quién quiere irse. A lo mejor no quiere irse ni con ninguno de los dos, pero bueno, en fin. Si quieres más contenido feminista, busca por mi canal. Todo relacionado con la música, pero por ahí hay información. No hay que andar confiado ya en su terreno, ¿por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros. ¡Seguimos! Quiero dedicar unas palabras a Rocío Madrid, quien no siendo cantante profesional, hizo unas actuaciones muy dignas a través de toda la temporada. Sobre todo esta que la hizo ganadora en una de las galas donde imitó la voz tan peculiar de Laura Pergolisi. Y tuvo otros retos vocales durante toda la temporada. Y si bien los cantantes pueden tener cierta ventaja porque tienen un dominio técnico vocal, es verdad que los actores tienen herramientas para camuflarse. Los actores más que imitadores son reencarnadores. Para no ser cantante, se curró mucho vocalmente y se acercó a la voz de Shania Twain y de Mari de Chambao. Saben, es muy fácil sentarse aquí y decir este lo hizo bien, este lo hizo mal, este lo hizo regular, pero cuando te pones a hacer una imitación, yo las he hecho jugando porque me gustan, pero ya cuando la quieres perfeccionar, te das cuenta que puede ser mucho más difícil de lo que parece. Y no puedo dejar de hablar de mis favoritos de la gala final, que no fue ninguno de los ganadores. Mis favoritos de la última gala fueron María Isabel haciendo de Thalía, que además es que tiene la misma cara de Thalía, no me había dado cuenta hasta que la vi cantando algo de Thalía y la voz se acercó bastante. Yo creo que fue la mejor actuación de María Isabel, a mi parecer. Y la preferida preferida de toda esa gala final fue la de Mario Vaquerizo y el monaguillo. No podemos negar que Tu Cara Me Suena 8 en España nos ha dejado grandes actuaciones. No siempre imitaciones, pero sí grandes actuaciones. Yo he destacado esas que para mí se han acercado más vocalmente, que es lo más difícil de lograr. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál te pareció que estuvo clavado, que se acercó muchísimo al artista? ¿Cuál era tu favorito? ¿Quién querías que ganara? Déjamelo dicho en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete para más contenido y busca más videos así en este mismo canal. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Mi cara te suena? ¡Llena! ¡Suscríbete!